El camino cada vez se torna más difícil y entre más pasan los días, la primera caravana de migrantes centroamericanos que buscan el sueño americano empieza a reflejar el cansancio por tanto caminar. Provenientes del municipio de Juchitán, donde estuvieron dos días, avancian hacia Matías Romero, con ampollas en los pies, lastimados, enfermos y bajo los intensos rayos del sol y casi a 30 grados de temperatura. Los niños y las mujeres embarazadas se han cansado de andar, algunas pudieron subirse a algún transporte, otras van a paso lento pero sin perder la esperanza de poder llegar a la frontera de Estados Unidos y pedir asilo o por lo menos a la Ciudad de México o Tijuana para poder encontrar un trabajo. Cada vez caminan más dispersos, ya no son grandes grupos pese a la petición de avanzar juntos para que el peligro sea menor. Desde que salieron de San Pedro Sul a Honduras el pasado 12 de octubre, la seguridad es lo que menos les preocupa y más cuando han declarado estar cansados de la miseria y la violencia que se vive en su país. El segundo y tercer grupo de migrantes se encuentra en Chiapas donde la temperatura alcanza los 40 grados. Notimex.